El cómpere intercambio q uq ah! ya se ya, cuando ya se se pasa igual con este condinillo a veces voy a colgar y no, no... pues las llamadas usted va a apagarlas y queda fijo queda fijo, exactamente si queda fijo pero hay hay un escillo pero ay no es que se me olvido Johnny, se me olvido no estaba cerrado si es que tengo el río como ayudan estos cicillos? ah si Johnny, estos y le di otra pasadilla, dos pasadas esa lleva coca por lo menos, lleva coca coca es del bosque por lo menos, coca es del bosque lleva bueno Johnny, nos vemos porque ya estoy así como y el sol ya me esta jodiendo mucho si, que a mi no bueno 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.